Mujer Tú llegaste a mi vida como una extraña Ay mujer Te adornaste mi vida en una mañana Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres tú la más singular Porque eres tú mi pareja ideal Para lo que siempre yo soñé Para lo que siempre yo soñé Mujer Mujer Tú alombraste mi vida como una estrella Mujer 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 Mujer